María Begoña, ¿tienes visita, mi amor? ¿Visita a quién? ¿En esta aburrida hacienda? ¿Y quién es Leandro? Tu hermana Lucía, mi niño. ¿Y qué hace ser recogida en esta casa? Yo la llame recogida, María Begoña. Ella es tu hermana. Sí, pero solo por parte de padre. Porque Lucía es hija de otra mujer. Es hija de una campesina muerta de hambre con la que mi padre engañó a mi madre. Pero tu mamá la crió Lucía como su hija. Porque mi mamá era una santa, Leandra. Yo a Lucía no la quiero. Así que no entiendo qué ha venido a hacer aquí. Aunque sí creo. Seguramente ella está interesada en la fortuna de mi tío Joaquín. Pero está muy equivocada porque Lucía no verá ni un solo centavo de mi tío Joaquín cuando se muera. Y eso te lo puedo jurar, Leandra. Te lo puedo jurar. ¿Habló? Gracias. 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 Gracias.